es guapísimo lo que yo oficialmente puedo decir que hice la mayoría estas son las que me quedan todavía por recortar son muchas menos igual son bastantes pero bueno supuestamente mi mamá pasó por la casa y me va a ayudar y bueno estas son las únicas hojas casi completas que me quedan y ya después de esto termine ya no tengo que recortar nada más pero si son muchísimas o sea aquí deben haber como unas 600 mínimo mínimo deben haber 600 stickers aquí la parte mala es que me duele un poco la mano aunque yo esperaría que después de tanto recortar me dolería más pero no me duele tanto es como que creo que se va a pasar en un par de días pero lo bueno es que es en el hipotético caso de llegar a vender todo eso sería 600 euros no creo que logre vender todo pero pero si pasara serían 600 euros y eso sería una locura ok hola 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 hola